¿Qué es Galileo Fitness? ¿Qué es Galileo Fitness? Galileo Fitness ayuda a aumentar la masa muscular, reducir el tejido graso y mejorar el estado general del paciente, actuando sobre múltiples factores de salud. Con las mismas aplicaciones del deporte, la plataforma Galileo Fitness ha sido el secreto de muchas estrellas de cine y atletas de élite. Ahora usted también puede beneficiarse de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!